Hola amiguitos, tráiganse su tecito, su agüita, su Coca-Cola, lo que ustedes gusten, porque este video es muy especial. Les grabé desde MAC Chanel, Victoria's Secret, no hombre, hice un graberío. Bueno, voy a comenzar por esas chanclitas de Kelvin, Clay, me encantaron. Están al 40% de descuento en la tienda de Macy's y en todos los lugares. Las estuve buscando, están al 40% de descuento normalmente, te saldrán en 40 dólares. Las busqué en diferentes sitios web y en todos lados están, en especial, esas azulitas me fascinaron. Bueno, aquí les grabé, como les digo, y después me pasé a la sección de Guess. Esta es la tienda de Macy's. Macy's vende maquillajes, perfumes, de todo, amigos, ropa, calzado, lo que ustedes gusten. También la marca de Guess está al 40% de descuento, también 40 y algo, te salen los zapatos. Bueno, estos, estos tenis se ven como al estilo de Prada, ¿verdad? Y luego, para brillar hasta el cielo, me pasé a esta sección y me encontré esos zapatos. ¿Me gustaron? Bueno, estos como que no me gustaban y después sí. Miren qué bonitos están, son de la línea de Thalias Odi, tenían que ser de Thalias Odi. Están muy bonitos, amigos, ahorita se los muestro más a detalle. Y por si te llegas a cansar, también puedes encontrar la sandalia al mismo estilo, pero sin el tacón. Miren, ese me figuró el estilo del vestido de Jennifer López, ¿verdad? Ese vestido Versace de colores. Miren qué bonitas. Creo que también estaban en especial, amigos, en la tienda de Macy's. Me gustó este, como que al principio no, pero después sí. Como para un vestido Levi's, amigos, para lo que ustedes gusten. Y por aquí te muestro los huaraches, sandalias de Guess. También estaban en especial hasta el maquillaje, amigos. Creo que la línea de MAC, los maquillajes estaban al 50% de descuento. Miren estos qué bonitos de Guess. Y estos estaban en 50 dólares, amigos. Estos, nada más que no me quedaron, yo soy 8 y estaban, eran 7.5. Me quedaron un poquito apretaditos. Pero están bien bonitos, pero de todas maneras tengo unos parecidos. Estos me fascinaron. Y también, amigos, en especial. Y pues aquí te comparto. Nada más que me van a disculpar. Aquí nos vamos a bajar a la sección de maquillajes y perfumes. Miren qué bonito. Se ve muy de París así. Como tiene Sting Lauren, su colección de maquillajes. Miren qué bonitos, amigos. Les digo que les grabé lo mejor que pude, amigos. Porque había mucha gente y no querían que salieran. Y pues a veces sí da un poquito de pena grabar, amigos. Pero pues hice lo mejor que pude para grabarles y poderles tener este tipo de contenidos. Y si te gusta, ahí me dejas en los comentarios. Y les vuelvo a traer este tipo de videos. Miren. Bueno, aquí está MAC. Todo lo de MAC al 50% de descuento. Miren. Aquí pues les comparto de todo lo que tenían. Hay unos artículos, amigos, que les ponen para que tú los... Para que tú veas el tono, ¿verdad? Cómo pigmentan y todo eso. Pero tenían nuevo. Creo que en los cajones, ahí tenían todo lo nuevo. Pero tienes que preguntarle a alguien, ¿verdad? El tono y el producto que quieres y pues ellos te lo van a dar. Porque, por ejemplo, estas sombras estaban muy tocadas, como pueden ver. Pero qué bonito, ¿verdad? Luce todo. Miren. Hubo un azul que me llamó mucho la atención. Y te mostré el tono por si es que llama mucho la atención ese azul eléctrico. Bueno, aquí te comparto, amigos. Y por acá están las de paletas. Yo tengo varias de estas. También de sombras, pero me gustan más como de paletitas. Para no andar cargando, ¿verdad? Con tanto boterío, como digo yo. Y bueno, aquí te muestro este tono azul muy llamativo que me llamó mucho la atención. Y es este. Por si te llega a gustar, pues ahí te dejé el tono. Y por acá tienen las toallitas, desmaquillantes, el sani spray, labiales, como ustedes pueden ver. Y pues todo a mitad de precio. Y pues el glitter. Estos me fascinan para las uñas acrílicas. Mezclarlo con acrílico. Bueno, aquí te muestro lo de Chanel. El rosa, mi hija, lo tiene y huele riquísimo, amigos. Ese me gusta. Y aquí les muestro cómo los tenían, como pueden ver. Este, nunca lo había visto. Yo tengo el otro, muy parecido, pero no me gusta, la verdad, cómo huele. Ay, como que, ay no, amigos. Pero pues, ya lo tengo, pero no lo volví. El coco, no, creo que se llama el coco Chanel, no me gusta, amigos. No lo volvería a comprar. Este me dijo mi amiga, Ayme, que huele riquísimo. Y no lo probé, la verdad. Me mandó un mensaje, me dijo que me lo súper recomendaba. Y por acá te muestro las cremas lujosas de Lancome. Este me llama la atención, el de Prada, miren. Pero pues, tampoco, amigos, no lo probé. Y este es un perfume nuevo. Me gustó el empaque. Este rosa huele riquísimo. Yo lo tengo, me fascina. Es mi favorito. Y el de Coche, como puedes ver. Es que también, amigos, imagínense, oler todo, si va a salir bien mareada. Porque hay perfumes que sí me duelen la cabeza, la verdad. Pero miren los empaques. Miren, esta, ya pasándome la sección de Michael Coche, como les digo, en la tienda de Macy's, venden de muchas marcas. Hasta joyería en diamante oro real. Esta me gustó porque se parece al estilo de Dior. Así muy parecido, miren esta de Michael Coche. Todas estas secciones de Michael Coche. Aquí están las carteritas. Miren qué bonitas. Ahí pueden mirar los precios. Y por acá habían otros colores. Pero a mí estos me gustan. Los metálicos. Así se me hacen bien bonitos para brillar hasta el cielo. Bueno, ahora nos pasamos a Victoria's Secret. Les voy a ser muy sinceros amigos. Inclusive también me dijeron otras amigas. No me llamó tanto. Ya tiene tiempo a mí Victoria's Secret con todo respeto que no me gusta la ropa ya. Hubo una sola cosita que me llamó la atención y es este suetercito rosa. Pero de ahí párenle de contar porque la verdad este fue lo único. La lencería obviamente sí me gusta. Sí me gusta, pero ya la tela, no sé, los estilos que han sacado últimamente. Ya desde el año pasado, hace dos años ya no amigos. Por ejemplo, esto yo no me lo pondría. Pues es mi humilde opinión. Pero ya la lencería todavía me sigue gustando este. Qué hermoso amigos. Miren, y compras dos y el tercero es gratis. Pero ya la ropa amigos, no. Ya no. Como dice mi amiga, ya nada especial la verdad. Hay otras tiendas, la verdad, que te puedes encontrar ropa más bonita. Y aparte luego ya no le lucen, ya nada. Pero pues la lencería, espectacular. Me fascinó y muy cómoda también. Me encanta Victoria's Secret. Los bra muy cómodos, la verdad. Y pues de la manera que los tienen decorado y todo. Bueno, por aquí me paso los perfumes, como pueden ver. Las botellas, qué bonitas, ¿verdad? Esto sí, espectacular. Y por aquí me encontré estos que me gustaron. Miren qué bonitos los tonos. Son de la marca de Opie. Estos uñas press. Miren estos tenis. Qué bonita esta marca. Cómo se está usando, amiguitos. Y pues a mí los rosas me encantan. Y venía bien feliz porque me encontré estos carritos mini. Para poner un gelecito, algo así. Para hacer lucir, ¿verdad? Las fotos o los productos que quieran mostrar. Me fascinaron y me los traje en dos colores. American One. American One. Creo que se llama la tienda. El Mucha Small. De aquí de Estados Unidos está. Muchísimas gracias. Bye.